Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuala, The Trader College. Este es el informe diario para el día martes 2 de agosto de 2016. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.11.86, con tendencia al sistema gráfico de 4 horas, con objetivos en el máximo del día. Está en el momento 1.12.08, luego 1.12.30, 1.12.65, valores que no toca desde Brexit la divisa única. Los soportes 1.11.65, 1.11.50, 1.11.25 y 1.11 con indicadores que muestran sobre compra de euros en las últimas horas. Un estocástico agotado en su instancia superior, momento que pierde algo de velocidad, pero con una figura de continuación de tendencia, un triángulo simétrico que, bueno, está comenzando recién a cumplir con su objetivo, tiene un poco más todavía para dar la divisa única en las próximas horas. El quiebre de 1.12.10 podría extender las ganancias del euro justamente a la zona de 1.12.30. De otro modo, el quiebre de la zona de 1.11.60 ya quedaría desvirtuada esa figura mencionada y en ese caso hay que empezar a medir con Fibonacci, un movimiento bajista que podría llegar a venir justamente de alguna forma anticipado por los indicadores de tendencia que estamos viendo. El dólar o la libra esterlina, mejor dicho, cotiza 1.32.38 ante el dólar, una tendencia lateral de la divisa británica en los gráficos de 4 horas, pero con un sesgo alcista ahora medido en las últimas jornadas de trabajo con objetivos en 1.32.50.55, 1.32.85 estos máximos del día 22 de julio, 1.33.10. Dos soportes, 1.32.05, 1.31.65 y 1.31.30 con indicadores que marcan ligeras señales alcistas para las próximas horas, esto cástico mantiene una señal en esa dirección, momento y RSI, bueno, un poco más lentos porque en verdad el precio, como decíamos al principio, está lateralizando en esta temporalidad de 4 horas, debería por lo menos salir de la zona de 1.33 para justamente tomar una tendencia alcista más sustentable la libra. El dólar yen en tanto cotiza 1.176 con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en la zona en que se encuentra el precio precisamente en 1.1.65 aproximadamente, es un 76.4% del movimiento que se inició en 1.107.45, que tuvo su mínimo en 1.99.90 y que tiene ahora objetivos a la baja en 1.1.35, luego 1.101 y 100.55 al alza, 102, 102.35, 102.75 con una figura de continuación de tendencia que estamos viendo ahora mismo y que puede justamente generar un movimiento favorable al yen en las próximas horas. Sin embargo, los indicadores comienzan a brindar algunas divergencias entre sus líneas y la curva de precios al margen de una sobreventa. En este parque justamente marca una, digamos, una probabilidad de que el dólar gane en la contienda del día ante el yen, por lo menos en la sesión americana de hoy. El dólar canadiense por su parte cotiza a 1.3060. Ante el dólar se recupera la divisa canadiense en estas últimas horas, luego de una fuerte baja que sufrió el día lunes, con soportes para lo que queda del día en 1.3025, media móvil exponencial de 200 periodos, luego 1.31.29.75 en dirección al CISTA, 1.3080, 1.3105 y 1.3140. Uniendo los últimos mínimos ascendentes, se trae una línea de tendencia. Al CISTA, el curso punto de confirmación aparece justamente en 1.3025 y el quiebre de la misma que está, bueno, prácticamente anunciado por los indicadores principales, va a extender las ganancias del LUNI a las próximas horas. En ese caso, claro, también habrá que medir con FIBO el movimiento bajista que puede formarse, pero todavía está lejos de que eso suceda. El dólar australiano, en tanto, cotiza 0.75.73 con una tendencia ligeramente al CISTA, el gráfico de 4 horas, vía de tasa de interés en Australia, y claro, muy volátil, la divisa local con objetivos al CISTA en 0.75.90, luego el máximo de la víspera en 0.76.15, 0.76.75, los soportes, los máximos del día 27 de julio con activar el soporte 0.75.65 cercano al nivel actual, luego 0.75.45 y 0.75.25. Los indicadores siguen mostrando señales alcistas para lo que queda del día, con una probabilidad de que al quiebre de 0.76.15, del cual estaría con su precio ahora, pueda buscar los máximos del mes pasado, 0.76.75, valor que tocó el día 15 de julio. Finalmente, la onza de oro, cotiza 1.357 dólares con 14 centavos, con tendencia al CISTA en el gráfico de 4 horas, pero con un 76.4% del último movimiento a la baja, de la tempestad preciosa que tocó a primera hora en 1.359.80, en verdad superó por algunos centavos dicho nivel, tiene por encima de esas zonas 1.363.75 y 1.367.45, a la baja 1.355, 1.350.70, 1.345.76, con tendencia al CISTA o con señales al CISTA en los indicadores principales, pero también con alguna pérdida de velocidad en el momento que puede estar anticipando un movimiento a la baja, por lo menos ligero, de la onza de oro en las próximas horas. Tocástico mantiene una señal al CISTA, tal vez no de las que nos gusta, y una ligera zona de compra también de onzas, marcan por lo menos una precaución a la hora de colocar posiciones al CISTA y mirar con mayor atención el quiebre de 1.355 dólares que podría dar lugar a un movimiento a la baja del precio de este arbitraje. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana en el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!